hola qué tal a todos bienvenidos aquí tenemos en pantalla al campeón colombiano nairo quintana ha corrido la primera etapa en la vuelta asturias y el colombiano se la ha llevado ha vuelto de nuevo al triunfo eso es muy bueno para el corredor colombiano y su equipo el arkea nairo quintana en la escalada final ha sacado una luz de ventaja a sus perseguidores y le ha alcanzado para llegar primero a la meta o ha llegado en solitario el colombiano nairo quintana ha sido el ganador en el día de hoy en la vuelta asturias y que buenas noticias para el ciclismo colombiano ese es nuestro campeón el cóndor y aquí tenemos atención el resumen corto de la etapa de hoy que se corrió la etapa número 3 del tour de romandía aquí tenemos esto eran los fugados y aquí estefan con lamentablemente en esta curva pierde el control tremendo golpe sale volando literalmente este corredor este fue la caída de estefan con normal que no pasó a mayores esta situación y aquí tenemos el gran ataque del corredor del movistar mar soler vean cómo sale del grupo de favoritos con qué fuerza con qué ímpetu parado en pedales sobre su máquina ascendiendo con total fortaleza y aquí se disponía para llegar a la meta ojo el corredor del movistar saltó del grupo en un muy buen momento y nadie tuvo las fuerzas para perseguir a mar soler ahí está con la lengua afuera ahí está con la lengua afuera ya en los últimos kilómetros es que fue muy duro esta etapa fue muy dura fue bajo la lluvia con mucho frío y aquí está donde se dispone el corredor del movistar mar soler a celebrar la victoria ahí está véanlo y con ese gesto que hace el corredor español allí está celebra besito por aquí y allí está silencio a todos y bueno no se sabe especialmente contra quién fue esta seña no sé si tú sabes déjamelo aquí en los comentarios pudo haber sido con la prensa pues se ha estado criticando mucho a este equipo movistar y también al corredor que no aparecía por ningún lado no se veía así como que fuera a tener una gran temporada y aquí se está destapando este corredor con esta gran victoria y por eso su celebración así como que aquí estoy yo aquí está movistar entonces mar soler 3 horas 58 minutos 35 segundos en tercer lugar magnus cornilsen a 22 segundos bueno todos entraron a 22 segundos tercero a peter sagan cuarto son nicol braley quinto para gorka y zaguirre y décimo rui costa ya cerrando aquí el top ten de estos corredores bueno pero también vamos a recordar a recordar la general como va la general en este tour de romandía que se nos escapó la general no tenemos aquí está la general pensé que se nos había escapado pero aquí está vea se ha cambiado de líder así es marceler se ha convertido en el nuevo líder de este tour de romandía en segundo lugar están los corredores bueno según tercero están los corredores de líneos segundo para jeraín más a 14 segundos nada más y tercero para richie por cuarto lugar para sony cole brayley quinto lugar para margir si a 16 segundos nada más sexto para matía cataneo a 20 segundos séptimo lugar para wilco kelderman a 21 segundos octavo para van bilder a 21 también noveno secos y por último cerrando el tótem rui costa a 24 segunditos nada más vamos a ver vamos a ver si marceler aquí está puede retener ese primer lugar en el día de mañana que es la etapa reina no te la puedes perder una etapa de 161.3 kilómetros sale de sion y llega yo 2000 así es bueno aquí tenemos los puertos de montaña si lo alcanzamos a ver y si no vemos ese número ahí pero si es un puerto de montaña hay uno de primera este es de tercera este es de primera y el último que es de primera tiene 12 spring bonificables al primero de tercera sea no estoy mal señor de tercera categoría hay dos de tercera y tres puertos de primera categoría pero ustedes nada más miren ese último puerto de primera categoría y eso parece un cono eso es de para arriba así que mañana la etapa reina donde podremos observar si marceler puede retener esa camiseta o va a pasar a manos de líneos a manos de geraint thomas o de richie por o de cualquier otro no lo sabemos entonces estás invitado no te puedes perder el resumen de mañana así que lo que te puedo decir es que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones así te llegará de inmediato cuando estemos haciendo el resumen y no te pierdas la información bueno este era todo para hoy nos vemos en otra oportunidad